... ... ... Bueno, bastantes servicios. En este caso es una intersección con una carretera local que va a la izquierda, la que tenemos enfrente, la longitud son unos 900 metros, pero vamos a aprovechar un tramo que hay a intermedio de aceras, que son unos 150 metros. El tramito, parada de bus a parada de bus. Comentar que la obra la ejecutamos, ¿cierto? Pues mira, ahora justo a finales de esta semana haremos la... ...